Nos invitaron al Consejo, tratamos el tema de la desocupación, de las obras públicos privados, la minería y todo eso. Les contamos un poco la situación que estamos atravesando toda la gente de la construcción. ¿Cuál es la situación por la cual están atravesando? Mucha desocupación, obras que todavía no salieron, el día a día de los trabajadores, ojalá que se reactiven en estos últimos días, últimos meses que quedan del año y bueno, eso. ¿Cuántos trabajadores están desocupados y se reactivaría alguna obra de acá desde el Consejo? Están en eso, viendo, tratando dos obras creo, ya no van a pasar en claro, digamos, y se reactivarían los 60 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, por ahí estamos hablando con esta obra que van a empezar, digamos. Bueno, eso. ¿Les parece algo positivo? Sí, positivo, mientras den trabajo a nuestros trabajadores, va a ser positivo en todos los ámbitos, digamos. Bueno, también hemos recibido a autoridades de la UOCRA, del gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción, en lo que viene siendo el análisis del proyecto de iniciativa de articulación público-privada para la realización de obras públicas en el ámbito de nuestra ciudad. La semana pasada ya habíamos recibido a la Cámara Argentina, a la Construcción y a la Cámara Jugeña. La verdad que, bueno, nos han dado su punto de vista sobre la iniciativa que estamos debatiendo. Les parece que es una herramienta importante para poder generar mayor cantidad de obras y fuentes de trabajo dentro del ámbito de la ciudad. Así que esperemos lograr los consensos legislativos como para poder avanzar en ese sentido en la sanción de la ordenanza.